Chilón Chiapas participa en el Macro Simulacro Nacional este diecinueve de septiembre. Con la finalidad de trabajar en materia de prevención este diecinueve de septiembre del dos mil diecinueve en el municipio de Chilón se llevó a cabo el Macro Simulacro Nacional Sísmico en donde el honorable ayuntamiento encabezado por el alcalde Carlos Jiménez Trujillo y el personal de las diferentes áreas del Palacio Municipal participaron. Así también durante esta actividad se contó con la participación de la ciudadanía, maestros y alumnos de las diversas instituciones educativas en todos sus niveles siendo una oportunidad para fortalecer la respuesta de todos los sectores ante este tipo de fenómenos naturales. El presidente municipal Carlos Iderfonso Jiménez Trujillo manifestó al término del Macro Simulacro que estas acciones se realizan para estar prevenidos ante cualquier sismo que se pudiera presentar y tengamos todos el conocimiento necesario para actuar en caso de que sucediera por lo que agradeció a todos los que participaron en este Macro Simulacro Nacional. Cabe destacar que esto se efectuó en conmemoración al terremoto de mil novecientos ochenta y cinco y el del dos mil diecisiete que ocurrió en México.